Es rápido, fácil y sencillo, como siempre lo digo. Rápido, fácil y sencillo. ¿Qué manera más rápida, no? Que la comodidad de tu casa, levantar el teléfono, llamar al estudio, decir... ¿Sabes qué? Yo tengo la respuesta. Yo te voy a decir cuál es esa imagen que está haciendo la diferencia. De estas 25 imágenes que tengo aquí, por supuesto, al lado mío, una de ellas es diferente. Yo necesito que tú me cuentes cuál de ellas es la que hace la diferencia. Ocho. Una de ellas es diferente. Yo necesito que tú me cuentes cuál de ellas es la que hace la diferencia. Ocho. Ocho cinco cinco veinticuatro cero cero. Ocho cinco cinco veinticuatro cero cero. O también tienes la opción de enviarme la letra P al veinticuatro cero cero. Envías tu mensaje de texto y inmediatamente, ya estás también participando con nosotros, pero yo quiero regalarlo rápido con ese teléfono. ¿Sí? Ocho cinco cinco veinticuatro cero cero. A llamar y a marquear por acá para que tú te puedas llevar esos cincuenta dólares. Ya regalamos cincuenta dólares. Queremos seguir regalando más. Cincuenta dólares es lo que tengo ahorita mismo en mi bolsillo para regalar a las personas que están allí disfrutando de aquí. Se gana a esta hora de la noche. Por supuesto, aquí a través de las pantallas de TVN, ya lo sabes, tenemos nuestro juego en pantalla, la misma temática. Solamente tienes que contarme cuál es de estas 25 imágenes la que hace la diferencia. ¿Cuál de ellas será? Pues vamos, atrévete por acá a marcar el número 855-2400. Pero estoy segura que pues sí la vas a pegar, estoy segura que tú sí estás viendo la imagen que realmente yo no encuentro. Yo he tratado de buscarla y mira que quedo perdida, no la encuentro, no la encuentro. Empiezo a buscarla y la verdad que quedo perdida, me pierdo que la mismo. No sé cuál es, no la encuentro. Pero tú sí tienes la respuesta, tú me puedes contar, tú me puedes decir, Daira, ya deja de mirar el ojo, deja de mirar para todos lados. Yo te voy a decir dónde está esa imagen diferente para que dejes de estar perdida. Y bueno, aquí. Que me cuentes cuál de ellas es la que te va a hacer ganar a ti 50 dólares. 50 dólares. Por solamente levantar el teléfono y decirme, ¿cuál es la semana? Por favor, 855-2400 es el número que tú tienes que marcar para que empieces a participar con nosotros y me cuentes sobre todo lo que yo quiero saber, la respuesta. ¿Dónde está la imagen diferente en nuestro juego? 25 imágenes que a primera vista, pues, son casi iguales. Hay una de ellas que hace la diferencia. ¿Cuál de ellas es esa que está haciendo la diferencia? 855-2400. Llámame y cuéntame cuál de ellas es la que hace la diferencia. Y mira, para motivarte más, para que te pongas más quisquilloso a buscar dónde está esa imagen diferente, pues, no voy a regalar 50, voy a regalar 100 dólares a la llamada que me cuente dónde está la imagen diferente dentro de estas 25. 100 dólares. O sea, ya ni siquiera son 50. Voy a regalar 100 dólares. ¿Ok? 100 dólares aquí en el estudio. Solamente necesito una llamada, un número con una letra y ya, rápido, fácil y sencillo, te vas a llevar a casa, pues, estos 100 dólares para iniciar, pues, qué mejor manera que esta noche. Muy, muy, muy buenas noches a todos los que están allí, pues, ya a esta hora, pues, bienvenidos a la programación de Aquí se Gana. Ahorita mismo en pantalla, 100 dólares es lo que estamos regalando a la persona que nos cuente de estas 25 imágenes, ¿cuál es la diferente? ¿Cuál? 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 Vamos. Quiero que llamen por acá. 8-55-24-00. ¿Tienes la respuesta? ¿Sí la tienes? Importante. Señoras y señores, cuando llamen, escúchenme por el teléfono, please, porque si no, van a quedar en el aire y se van a poner la oportunidad de llevarse platita para la casa. 100 dólares en este momento. 100 dólares. 8-55-24-00. Ahorita mismo, pues, en pantalla nuestro web y tenemos llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con César. César, mi amor, ¿de dónde nos llamas, corazón? De Colón. De Colón. Oye, me encanta Colón. Qué rico. Me encanta el patida. Y hay todas esas cosas ricas que tiene. Pero, César, cuéntame, ¿tú me vas a decir cuál es la imagen diferente para que te lleves los 100 dólares? Oh, sí, es la 2D. 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 Y estoy participando para que tengas más oportunidades de llevarte muchísimos más premios. Mira, y yo empecé el programa mandándole saludos a la gente de Colón. ¿Y qué manera? Pues, hoy Colón se llevó premios. ¿100 dólares? Allí tenemos la respuesta. Besos a César y besos a toda la gente. De, por supuesto, en la costa atlántica, en full sintonía de aquí se gana. Ya tenemos nuestro primer ganador del área de Colón. Y seguimos con más, porque al que no ha ganado, quiere seguir participando, quiere seguir siendo parte de este juego. Y bueno, ahorita mismo tenemos nuestro siguiente juego. Lo mismo. Tenemos nuestro siguiente juego. En este momento, pues, nuestras imágenes. Un pocotón de pececitos. Dos pececitos, pero uno de ellos es diferente. Y yo quiero que tú encuentres la diferencia de ese pez. Yo quiero que tú la encuentres. Cuéntame, ¿dónde está la diferencia en esta imagen? Y te vas a llevar 100 dólares. Vamos entonces a regalar otros 100 dólares más. Por supuesto, aquí en el programa y tenemos ya nuestra llamada. Buenas noches. Estefany, ¿dónde nos llamas? Estefany, ¿dónde nos llamas? De, eh, de Chiriquí. ¿Chiriquí? Oye, la gente de Chiriquí siempre dice... ¿Ahí ves bien? Oye, cuéntame. No, no se ve bien la quinta línea. ¿Qué no ves, mi amor? La quinta línea. No son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ajá, cinco. Lo que ves en pantalla. ¿Cuál no ves? La quinta línea no se ve. Dice que la quinta línea no se ve. Ya, ¿estás viendo nuestro número de teléfono? Sí, el número de teléfono de ustedes nada más se ve hasta el 24-0. No se le ve el último cero. Ok, ok. Vamos a, vamos a, vamos a arreglarlo. Mi amor, ¿de exactamente de qué parte de Chiriquí nos estás llamando? De David. De David. Mucho calor en David. Sí, ahorita sí. Yo espero que tú te vayas a llevar estos 100 dólares, por favor. Yo también espero, así que córreme la línea, por favor, para poder ver bien. Bueno, ya lo estamos arreglando en unos cierres para que tú, por supuesto, te puedas llevar estos 100 dólares por estar participando con nosotros completamente en vivo. Oye, ¿ya lo ves? A ver, no, todavía no se ve. Ay. No nos cierres, porque yo estoy segura que esto es puro augurio, pero buena suerte para que te puedas llevar esos 100 dólares a casa. Hasta Chiriquí. Yo también espero lo mismo. Vamos a esperar. Ok, ahora sí lo puedes ver. Ah, ok, sí, ahora sí lo veo todo. A ver, con calma, enfócate, mira bien, mi amor, porque estos 100 dólares son para ti. Listo. ¿Lista? Ajá, lista. A ver, cuéntame. Me parece que está en la 2B. ¿2B? Muchísimas felicidades, mi reina, te vas a llevar 100 dólares, viste. Que yo te dije que todo esto era buen augurio para que te llevaras el premio. Ay, qué bueno, gracias. Muy contenta. Muy contenta. Oye, pues saludos y gracias por estar en sintonía de nosotros. Quédate allí, sigue participando, ¿por qué no? Para que te lleves muchísimo más dinero. En Aquí se gana. Bueno, ya lo sabes. Oye, estoy muy feliz porque le mandé saludos a la gente de Colón. Le mandé saludos a la gente de Chiriquí. Y ellos siguen en sintonía con nosotros. Y se llevaron premios. Pues Colón se llevó premios. Chiriquí se llevó premios. Vaya producción, aquí estoy. Aquí estoy. No me he ido, señoras y señores. 855-2400. Nuestro número en el estudio para que tú participes por acá. Ya regalamos plata en Colón. Regalamos plata en Chiriquí. Y por supuesto, regalamos plata en Villa Lorena. Ahora, ¿en qué parte de nuestra bella, hermosa provincia te encuentras tú para que empieces a ganar? Pues a marcar el número de teléfono. 855-2400. 855-2400. A marcar el número para que participes por acá con nosotros. Ya lo sabes. 855-2400. ¿Quién te habla, Daira Guerrero, esta noche acompañándote nuevamente para llevarte muchísimo dinero en efectivo? Hoy estamos haciendo juegos, pues, bastante interactivos. Y ahorita mismo, pues, otros 100 dólares es lo que tenemos en pantalla para regalar más dinero a todas esas personas que están allí en casa. Recuerda, 855-2400. O sea, también tienes la opción de enviar la letra P. P al 2400. P al 2400. Ya lo sabes. A marcar por acá, pues, enviar mensajes de texto. Mensaje de texto. O llamada. 855-2400. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Estoy aquí, no me he ido, señoras y señores. Estoy esperando su llamada para que ustedes empiecen a participar y ser parte de Aquí se Gana. 100 dólares. Ahorita mismo, en nuestro siguiente juego, encuentre la imagen diferente. ¿Cuál de todas estas imágenes es la que tiene la diferente? Pues, este es el momento, por supuesto, de marcar por acá nuestro número en el estudio. 855-2400. Quiero que este teléfono empiece a sonar para que me cuentes de todas estas imágenes. ¿Cuál es la diferente? ¿Cuál de ellas es la diferente? Mira, ya regalé dinero en Chiriquí. Y, ay, estoy muy feliz porque le regalé, le regalé dinero a la gente en Colón, tanto que me encanta la provincia de Colón. Pues, vamos a seguir regalando. Este juego es un poco más difícil que el anterior, porque tienes que, tienes que tener esto, un poquito más de, ser un poquito más de detalles. Ver un poquito más de detalles. ¿Por qué? Porque son 72 imágenes y, además de esto, pues, las imágenes, como la están viendo, se mueven. Y, por eso, es que vamos a duplicar la propuesta. Y no vamos a regalar 100 dólares. Vamos a regalar 200 dólares por acá en el estudio. Más dinero, más dinero, más dinero, más plata, más plata, más plata, más plata. Más dinero es lo que vamos a regalar, por supuesto, aquí en el estudio para la persona que me llame y me diga, ¿Sabes qué, Daira? Yo encontré dónde está la imagen diferente. Ahora, tiene que ser muy observador, tiene que estar realmente prestando muchísima atención a las imágenes, porque estas imágenes, pues, como les acabo de decir, son más, son 72 imágenes y se mueven. Así que, esto, hay que estar, como decimos en juez panameño, hay que estar cuchillo para que usted pueda ver, por supuesto, dónde está esa imagen que hace la diferencia. Pero no lo vea como la imagen que hace la diferencia. Véalo como la imagen que le va a regalar 200 dólares a usted en la comodidad de su hogar, en la comodidad, pues, de su puesto de trabajo, porque no lo que están trabajando, pero también están viendo a qué se gana. Por supuesto, a todos ellos, a llamar, a participar, a llevarse dinero. 200 dólares, 200 dólares, ¿viste? Ahora paga ser observador. Observador, antes no decían viajero, ahora no decían observadores. Pues, por ser observador en este juego te vas a llevar 200 dólares esta noche. 72 figuras, bueno, ese es como un... Es como un pececito de frente, diría yo. Es lo que me parece, es como un pececito saludando con las aletas. 72 imágenes que, de ella, pues, la que hace la diferencia, les va a regalar 200 dólares. Yo estoy segura que tú estás ya en casa buscando la respuesta. O tú sabes que tú me estás diciendo, ¿sabes qué, Daira? Ya vi dónde está, ya la encontré. Voy a llamar. Pues, 855-2400. A marcar por acá el número en cabina para que tú también empieces a participar. Por supuesto, no me he ido. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy esperando, por supuesto, que ustedes me llamen. Aquí, perfecto. Aquí estoy esperando que ustedes me llamen para que empiecen a jugar. Daira, tengo la respuesta, tengo tu respuesta para que te lleves estos... Para que te lleves estos 200 dólares. Y la respuesta a este juego es... Pues, para eso estoy esperando tu llamada. 855-2400. Llámanos por acá y cuéntame cuál de estos cuadrantes es el que tiene la respuesta a 200 dólares. Ok. ¿Sabes qué? Voy a hacer algo. Yo voy a jugar contigo porque la verdad me parece esto interesante el juego. La verdad... Conchale. La cosa no está tan fácil nada. Porque, como les dije, el juego se está moviendo. Son 72 imágenes. En cuál de ellas estará... ¿En cuál de ellas estará... Dos. 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 Eres. Tienes. Dos. Tienes. Tienes. Ap栓. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Hoy, pues con mucho movimiento, nuestro premio más grande, 400 dólares, es lo que tenemos hasta ahora Y yo sé que tú te los quieres llevar, yo sé que te los quieres llevar a casa ¿Sí? Así que lo más importante, necesito que llames para que empieces a participar con nosotros Empieces a jugar con nosotros, necesito que te concentres, necesito que dejes la pereza, quítatela 5, 24, 0, 0 Está emocionante la cuestión, ¿no? ¿Cuál de ellos? Producción 400 dólares que valen la pena Pero 400 dólares bien ganado, porque la verdad es que yo, yo trato de buscarlo y no lo encuentro Trato de buscarlo y no lo encuentro Pero al igual que ustedes, también estoy tratando de encontrar dónde está esa imagen diferente Dónde está ese cuadrante Que te va a regalar Que te va a regalar 400 dólares Son 400 dólares que te vas a llevar a casa Con contarte Dónde está La imagen Diferente A ver Será La letra A ver Será La letra A Será Será La letra D Será el número 12 O el número 4 Pues por eso necesito que tú llames Necesito que te concentres Son 400 dólares Yo no puedo permitir Que nadie se gane 400 dólares Son 400 dólares Solamente necesito que me digas cuál es esa imagen diferente ¿Cuál de ellas será? 855-2400 855-2400 855-2400 A llamar Estoy esperando tu llamada Estoy esperando tu llamada Para que me cuentes dónde está la imagen diferente Vamos, 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 vamos A llamar, a llamar, a llamar, a llamar Para que te lleves Pues estos 400 dólares Que estamos regalando Hoy aquí En el estudio Por supuesto Porque tú me cuentes Dónde está Esa imagen Que hace la diferencia De las 72 Que tenemos ahorita Pues Allí en nuestra imagen En nuestro juego Necesito que me cuentes De esas 72 imágenes ¿Cuál es la diferente? ¿Dónde está la gente de Penonome? La gente de Cogele Por supuesto Como siempre La gente de Aguadulce La gente La gente de Bocas La gente también Por supuesto En Panamá Oeste La gente de La Chorrera La gente de Arraiján A agarrar ese teléfono Pues Y a marcar Para que también participe Por acá con nosotros Son 400 dólares Que pueden ser tuyos Esta noche Encontrar la diferencia Yo estaba allí Tratando de descifrar Un poco el juego Porque Estaba tratando de ayudarlo Yo iba a jugar un poco Con ustedes O estoy tratando De encontrarla todavía Pero se me hace Un poco difícil Yo sé que tú Estás en la comodidad De tu casa Estás allí Al frente del televisión Mira que hasta Producción me escondió hoy Del juego Para yo nada más Que se me vean allí Para como Para más o menos guiarlos Yo necesito que ustedes Se concentren full En esa pantalla En ese juego ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo Vamos a motivar más A nuestros televidentes O vamos a Vamos a motivar más Ese instinto De encontrar Dónde está la diferencia Y lo vamos a motivar Nada más y nada menos Que como mejor Lo sabemos hacer En Aquí se gana Vamos a hacerlo Con 100 dólares Más Ya no vamos a regalar Cuatro Vamos a dar 500 dólares 500 dólares Para la persona Que me llame Y me cuente Daira ¿Sabes qué? La diferencia Está en tal número Tal letra 855-2400 500 dólares Mi amor Si fuera 500 dólares Que me fuera a ganar Yo estuviera buscando Mira Estuviera pegada Hacia la televisión Buscando ¿Dónde está la diferencia? 855-2400 A marcar pues esos números Ya Porque yo sé que tú Tienes la respuesta correcta Que te va a llevar A ganar 500 dólares Pues en esta madrugada Donde vas a poder 500 dólares Es la mitad De 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 una mensualidad 500 dólares Cualquiera que ha resuelto Un día como hoy Mi amor Y a mediados De semana Por favor 500 dólares Súper fácil Bueno Fácil pero que te los vas a ganar Bien ganados La verdad Si tú me cuentas Dónde está la diferencia Yo la verdad Tengo muchísima curiosidad Por saber Dónde está la imagen Que hace la diferencia En nuestra pantalla ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Cuál de estos Muñequitos que vemos En pantalla ¿Cuál de ellos Tendrá Los 500 dólares Que te vas a llevar? 500 dólares 500 dólares 500 dólares Que te vas a llevar a casa Por favor 855-2400 Necesito Un número Y una letra Solamente 500 dólares Ya estoy hasta Empezando a sudar Estoy con la adrenalina arriba Porque yo quiero que te lleves 500 dólares Y quiero saber también ¿Cuál de estos Cuadrantes Es el que tiene Esos 500 dólares? Vamos 855-2400 Necesito que empieces a marcar Necesito que empieces a llamar Y que me cuentes La diferencia La diferencia La diferencia está En la línea 9 Bueno Pero necesito que llame Necesito que empieces a participar Con nosotros Esta noche 855-2400 855-2400 855-2400 855-2400 855-2400 ¿Cuál de estos Es el que tiene 500 dólares? ¿Cuál de estos cuadritos Tiene 500 Dólares para ti? Estoy esperando que llames por acá Y me cuentes ¿Cuál de esos Es lo que tiene Pues este dinero Por supuesto Para ti Para que te lo lleves A casa O también Recuerda que tenemos La opción De que envies Un mensaje De texto Con la letra P Al 2400 P Al 2400 Mensaje De texto Oye Recuerda 500 dólares 500 dólares 500 dólares Es lo que te vas a llevar 500 dólares ¿Ok? 500 dólares Es lo que te vas a llevar Con solamente llamarme Y darme la opción ¿Qué es la opción? De llamarme Por supuesto Al 855-2400 O enviar Tu mensaje de texto Con la letra P Al 2400 Letra P Al 2400 ¿Sí? Por supuesto Aquí 500 dólares La respuesta A tus 500 dólares Está aquí arriba Pero necesito Que la busques Necesito Que te concentres Yo estoy segura Yo estoy segura Que tú Tienes la respuesta Estoy segura Que tú Estás ahorita En casa Y ve Yo sé Daira Cuál es la respuesta Yo voy a agarrar El teléfono Y voy a llamar Porque yo me voy a llevar Esos 500 dólares Ya regalamos En Chiriquí Regalamos En Villalorena En Colón Bueno Quiero que otra provincia Otra persona Otra provincia Llame Y se lleve Pues estos 500 dólares Quiero regalar A nivel nacional Quiero que todo el mundo Aquí por supuesto Se sienta feliz Con aquí se gana Porque Para eso estamos aquí Para regalarte muchísimo dinero Y hacer tus noches Muchos más divertidas E interactivas Todas esas personas Como yo Que sufren de insomnio Mi amor Uff A esta hora Deben estar Súper divertidas En casa Y por supuesto Participando Que es lo más importante Para que empiecen A llevar Dinero Por supuesto En efectivo Así que 855 24 00 Ya lo sabes A marcar por acá Nuestro número En el estudio 855 24 00 La verdad es que La verdad Es que El juego Lo veo Lo veo Lo veo Y No lo encuentro No lo encuentro Será La Será Será La Será La E3 Nah Y si En la S Será La letra A Con el 6 Nah Yo creo Que Está Difícil Son 500 Dólares Que te vas A llevar Cuando logres Por supuesto Encontrar Tú Dónde Está La diferencia Yo todavía Mira Busco Busco Como decimos Busco Busco Y no Lo encuentro ¿Cuál Será Ese detalle Que hace Que esta Imagen Sea Diferente Pues Y si Lo buscamos Por la Letra C Vamos a Ver Será La C Del 9 Definitivamente Que no La C Del 9 No Es Este Previo De 800 Dólares Y te lo Juro Que después De hoy Que te lleves Estos 800 Dólares Tu nivel Va a ser De profesional De los Grandes Ya después De aquí Tú vas a Poder Participar Por cualquier Juego No voy a quitar El sombrero Va a tener Mi respeto Porque este Juego 72 Imagen Wow Bastante ¿No? Si Decídete Llama Y si Esa no es la respuesta Pues no importa El que no arriesga No gana Yo lo digo Lo digo en todos los programas Peor es quedarte ahí Sin llamar Y que llame otra persona Ese teléfono En cualquier momento Puede sonar Y puede ser la persona Que se iba a llevar Tus 800 dólares Si no te decides A llamar O puede ser tú El que decida llamar Contarme Cuál es la imagen Diferente Y llevarte Ese dinero 800 dólares Están en juego En este momento Aquí Con nosotros 72 Imágenes Una Diferente A todas Las dos ¿Cuál de ellas Será? Yo sé que tienes La respuesta Yo sé que ya La encontraste Yo la verdad Que me rendí Yo no la puedo Encontrar Pero tú Sí Estoy seguro Que la tienes Yo estoy seguro Que tú Si la encontraste Yo estoy seguro Que tú Si vas a llamar Y me vas a decir Estoy seguro Que la tienes Yo estoy seguro Que tú Si la encontraste Yo estoy seguro Que tú Si vas a llamar Y me vas a decir Kaira Yo la tengo Yo la encontré Yo sé Dónde está la diferencia 855-2400 Nuestro número Por supuesto En el estudio Para que tú Llames Y participes Con nosotros Un juego Difícil Sí Difícil Pero que vale la pena Porque son 800 dólares Lo que te están regalando Para que te lleves A casa 800 dólares Que te vas a llevar A casa Con solo Marcar el número Que estás viendo En pantalla Y contarnos Cuál es la diferencia Que hay en estas imágenes Cuál es la imagen diferente Tengo 72 imágenes Y ya casi se está acabando el juego Yo quiero que te ganes Esos 800 dólares Ya casi se está finalizando Ya casi está acabando Pero yo quiero que te lleves Esos 800 dólares Para la casa Quiero que te los lleves Para la casa Quiero que los disfrutes Quiero que me digas Dónde está la imagen diferente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Será aquí? ¿Será acá? ¿Será acá? ¿Será aquí? ¿Cuál de esos? ¿Cuál de esos estará? Pues la imagen diferente Yo no sé Tú tienes la respuesta Necesito que llames Para que me la cuentes El programa ha estado Como que Lleno así como de Misterio y de tensión Yo la verdad Señoras y señores Que la persona Que me diga La imagen diferente Guau Yo definitivamente Yo misma voy a quedar Impactada Ha sido difícil ¿No? Como todas se mueven Creo que es lo que lo hace más difícil Como son tantas imágenes Cuesta un poco Pero nada Es imposible Todo es posible Dentro de la mente Del ser humano Y sobre todo Aquí Con 800 dólares En juego Pues mira que yo estoy segura Que son más que posibles 800 dólares Que pueden ser tuyos Solamente necesito Que encuentres La imagen diferente Y que me cuentes Daira Esta es la imagen Yo voy a brincar Se lo juro que voy a Brincar de la felicidad Donde la persona Que llame Me cuente la diferencia Si no mi amor Me voy a ir con Esa intriga Para la casa Y le voy a preguntar A producción Y les aseguro Que producción No me va a querer decir Porque me dijeron Si encuentras la imagen Te ganas Un refresco Y si no Bueno me van a dejar Con la curiosidad Hasta que alguien me cuente Pero no me van a querer decir Por eso yo necesito Que ustedes llamen Y me cuenten Donde esta imagen diferente Para poder entonces Ya salir De este De esta zozobra De donde Esta esa imagen Que te va a regalar 800 Dólares 800 Dólares 855 24 00 Te voy a dar Dos minutos Tiempo máximo Que te puedo dar En dos minutos Dos minutos Vas a tener Para que tu puedas llamar Si Antes de que llegue a cero Quiero un ganador Antes de que llegue a cero Quiero un ganador Quiero un ganador Y mi reloj Va a empezar en Tres Dos Uno Empezó a correr El tiempo Antes de que este reloj Llegue a cero Yo necesito un ganador Yo quiero un ganador Si Esta es tu última oportunidad De llamar aquí al estudio 855 24 00 Es tu último chance Te voy a dar Te voy a dar ¡Suscríbete al canal! A compartir con nosotros ya toda esa información, ¿dónde está la imagen diferente? ¿Dónde está la imagen diferente dentro de esta 71? ¡Ay no! 43 segundos, 42 segundos, se está acabando el tiempo. Yo necesito que antes de que mi reloj llegue a cero, encontrar un ganador. Necesito un ganador antes de que este reloj llegue a cero, por favor. Señoras y señores, si ustedes no quieren que me dé un paro cardíaco, necesito que llamen por acá. Necesito que me digan, ¿dónde está esa imagen diferente? ¡Por favor! ¡No! ¡25 segundos! ¡No puede ser! ¡No! ¡23 segundos! ¡Una imagen diferente! ¡72 imágenes, una es diferente! ¡Son 800 dólares lo que están en juego! ¡18 segundos! ¡17 segundos! ¡15 segundos! ¡14 segundos! ¡Oh my God! ¡Ya casi se está acabando! ¡No puede ser! ¡Tenemos 10 segundos! ¡9! ¡Por favor! ¡Antes que llegue a cero necesito una llamada! ¡Quiero una llamada! ¡Una imagen diferente! ¡800 dólares! ¡7! ¡Ya! ¡No puede ser! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Quiero que este teléfono suene! ¡6! ¡Ya! ¡Imagínate! ¡Son 800 dólares lo que te pueden llevar! ¡800 dólares los que están aquí ahorita mismo esperando por ti! ¡Andale que mi reloj llega a cero! ¡Quiero que este teléfono suene! ¡5! ¡5! ¡5! ¡Oh my God! ¡No puede ser! ¡Ya casi estamos llegando a cero! ¡Es el momento! ¡Es el tiempo! ¡Es el momento! ¡Es el tiempo! ¡Quiero que llames! ¡Por favor! ¡Ya estoy llegando! ¡Creo que me va a dar algo! ¡Quiero que mi reloj suene! ¡Quiero que mi teléfono suene! ¡Quiero que llames! ¡Antes de que ese reloj llegue a cero! ¡Antes de que llegue a cero! ¡Necesito que suene! ¡Necesito que suene ese teléfono! ¡800 dólares! ¡Vamos! ¡8, 5, 5, 5, 24, 0, 0! ¡Esta es tu última oportunidad! ¡Es tu último chance de llamar! ¡Es tu último chance de participar con nosotros! ¡8, 5, 5, 5, 24, 0, 0! ¡800 dólares! ¡Y ya casi se está acabando mi tiempo! ¡Ya casi estoy llegando a la parte final del juego! ¡Y no he recibido la llamada que tanto estoy esperando! ¡Una llamada que se va a llevar 800 dólares! ¡La llamada que tiene la respuesta a este juego! ¡La llamada que me va a decir! ¡Dónde está la imagen diferente! ¡4! ¡Ya voy por 4! ¡Oh, my God! ¡Imagínense! ¡Ya estamos en 4! ¡No puede ser! ¡Ya viene la imagen! ¡Y quiero que me digan! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Viene la llamada! ¡Viene mi llamada! ¡3! ¡No! ¡Ya está acabando! ¡Ya está acabando! ¡Está acabando mi tiempo! ¡Y no recibo la llamada que tanto he esperado! ¡8, 5, 5, 24, 0, 0! ¡Todavía estás a tiempo de llamar! ¡Todavía estás a tiempo! ¡Ya estamos en 2! ¡Oye, llama! ¡Este es tu momento! ¡Este es tu momento de llevarte dinero en efectivo! ¡800 dólares! ¡800 dólares! ¡Todavía estás a tiempo! ¡Todavía no está en cero! ¡Todavía no tienes chance de llevarte! ¡Eh! ¡Te estoy esperando que ese teléfono suene! ¡800 dólares! ¡Solo que! ¡Están en juego! ¡800 dólares que pueden ser tuyos! ¡800 dólares que se pueden llevar! Por supuesto, con decirme cuál es la imagen diferente de las imágenes que tenemos en nuestra pantalla ¡8, 5, 5, 24, 0, 0! ¡8, 5, 5, 24, 0, 0! Ya que estamos llegando a la parte final y yo quiero que tú llames aquí al estudio y te lleves 800 dólares Además, que quiero que me digas dónde está la imagen diferente porque no me quiero quedar con esa curiosidad ¡Ja, ja! ¡Quiero que me cuente dónde está la imagen! ¡Quiero que me lo cuente porque si no, imagínate, me voy a quedar con esa interrogante y no me lo voy a permitir que no me voy a poder dormir esta noche sin saber dónde está la imagen diferente! ¡Ya casi estamos acabando! ¡No puede ser! Yo creo que todavía estás a tiempo de que ese teléfono suele ¡8, 5, 5, 24, 0, 0! ¡800 dólares! ¿Sabes tú? En esta imagen diferente Yo estoy segura que sí, yo estoy segura que si cae una llamada, la va a pegar Me va a decir dónde está esa imagen ¡8, 5, 5, 24, 0, 0! Todavía estás a tiempo ¡Tengo a alguien! ¡Hello! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cuál es tu nombre? Fanny Oye, cuéntame, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está la imagen diferente? La solución está en la E3 ¡Buen! Pues, muchas felicidades Nos vamos, nos escuchamos, pues nos vemos nuevamente mañana con mucho más De aquí se gana Saludos y felicidades a todos los que estuvieron participando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Márense! ¡Debe Max! ¡Se ilumina la Nueva Nación! ¡Por partientes flores de gloria! ¡Se ilumina la Nueva Nación! Es preciso cubrir con un velo del pasado el calvario y la cruz y que adorne el azul de tu cielo ¡De concordiales, bendita voz! El progreso acaricia tus planes al compás de su libre canción